¡Dale! ¡Dale! ¡Está cagado! ¡Dale! ¡Está cagado! ¡Tienes miedo de subirse! ¡No! ¡Para! ¡Estoy re cagado! ¡Hace fuerza! ¡Para! ¡A la concha! ¡Dale! ¡Yo sé! ¡Nicolás es arriba! ¡Firmalo! ¡Firmalo! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Mari! ¡Colá! ¡Mari! ¡Colá! ¡Mari! ¡Colá! ¡Nicolás! ¡Nicolás está allá! ¡Para, boludo! ¡Va el feo! ¿Qué? ¡Va el feo! ¡Va el feo! ¡Va el feo! ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Saludame la cámara, loco! ¡Yo lo sueño!